A partir de las recientes declaraciones del secretario de Hacienda Ernesto Cordero, en las que manifestó que los mexicanos con 6 mil pesos pueden tener una vida digna, se consultó con la nutrióloga de la UNEM de Enfermedades Crónicas, María Eugenia Marrufo, cuánto cuesta tener una comida sana. Ve cuánto cuestan las frutas y las verduras al día y multiplícalo por 5 porciones por 4 miembros. En una familia que es el estipulado de acuerdo a la canasta básica, la canasta básica maneja para una familia de 4 personas y a la Cuerna Nacional son 5 verduras y 5 frutas al día. Entonces eso te va a dar el promedio, por lo menos de frutas y verduras. Que tenemos que tener en cuenta que la alimentación debe abarcar todos los días una porción de leguminosas como mínimo, en promedio 8 porciones de cereal al día, que son 8 porciones, vienen siendo así sencillamente 8 tortillas. No por tiempo de comida, al día en total entre el desayuno, la comida y la cena. Te debe abarcar 5 porciones de frutas, 5 porciones de verdura, entre 2 y 3 porciones de productos de origen animal, una de lácteos, es alecho y yogur, y eso lo sumas y lo multiplicas por 4 y te va a dar el promedio del gasto, pero no te da con 6 mil pesos. Por lo que una vez más es claro que aunque lo ideal es comer cierto tipo de productos en cierta cantidad, actualmente es prácticamente imposible para algunos seguir al pie de la letra el plato del buen comer. En la cámara, Víctor Álvarez, para Notivision, Linda Wall. Víctor Álvarez, para Notivision, Linda Wall.